Acá también Hola amigos En otro video Bueno, este es el capítulo número 3 Del fantasma maricón Recuerden que en el otro capítulo El fantasma maricón Me pidió papel suave Y no lo hago al baño, ahora es un grosero Iré hasta allá A ver si tengo Otra actividad que hago No hay fantasma maricón Bueno, allá voy ¿Dónde está el fantasma maricón? ¿Qué está haciendo el maricón ese? ¿Dónde está el metido? Veamos ¿Qué pasa por aquí? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? El fantasma está calentado Y el maricón se estaba cocinando Iré a ver, miré a ver qué ¿Qué seguía haciendo? Espero que el fantasma no lo vaya a ver ¿Qué pasa? Ir ¿Se escondió un becerro a veces? Ahora me está abusivo No, está allá Lo buscaré ¿De dónde está? ¡Ah, mierda! ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? ¿Te gusta saltarme? Espero que no vaya a pasar al lado mío Espero que no vaya a pasar al lado mío ¿Dónde está? Estoy así ¿Dónde está? 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 ¿Qué pasó? El fantasma acaba de agarrar un puto gigante de sorpresa Iré a ver ¿Qué maricón? ¡Miré a ver! ¡Es el fantasma de maricón, señores! ¡Es el fantasma de maricón! Bueno, por esta vez Voy a tener que ver Tener el miedo, pero El fantasma de maricón ¡Es el fantasma de maricón! ¡Es el fantasma de maricón! ¡Sacen el pato! ¡Es el fantasma de maricón! ¡Es el fantasma de maricón! ¡Es el fantasma de maricón! ¡Ah!